Una brutal agresión recibió una mujer por parte de su pareja que fue denunciada por los vecinos. La víctima está en situación de calle y sin familia. Pero tras ser agredida ha recibido toda la protección de quienes menos pensó. ¿Y la va a hacer la denuncia? ¿La va a hacer? Sí. ¿Y no va a volver nunca más acá? Nunca más te quiero acá, Isabel. Yo me voy a preocupar de ti, en la casa. Es que no puedo ver que haya tanta maldad en un hombre. No puedo, no puedo entender tanta maldad en un hombre. Impotencia tras ver en las condiciones que quedó Isabel Mejías, una mujer en situación de calle que vive hace más de un año en esta esquina de la comuna de Santiago Centro. Vecinos del lugar quedaron impactados de ver cómo había quedado tras recibir una brutal golpiza en la casa de su conviviente, César Gutiérrez de 62 años, quien vive a unas cuadras del lugar. Los vecinos de Isabel fueron alertados de la situación, llegaron hasta la casa del agresor y llamaron a carabineros. Y estaba morada, desfigurada, entera. El caballero le gritaba, pero Isabel, Isabel, como amenazándola y ella cubría su cara. Si nosotros no hubiésemos llegado a tiempo, la hubiese matado. Esto viene de mucho tiempo. El problema es que Isabel es una persona que tira entera porque está paralizada. Cuentan sus vecinos que Isabel, de 46 años, aguantaba de las brutales agresiones porque siempre era sacada de esta esquina y no tenía dónde más ir. Una profesional que tenía muy buena situación, cuentan, pero sin nadie a su alrededor. Lamentablemente el alcohol lo hace perder todo. Pero no por eso la vamos a discriminar, no se puede. No quería estar en la calle porque la humillaban. Daniela, Rita y Rosa se han hecho cargo de Isabel. La llevaron hasta la posta central a constatar sus lesiones, mientras César Gutiérrez se encontraba detenido en la segunda comisaría de Santiago. Pasado el mediodía, Isabel fue dada de alta, aún en shock, y con sus evidentes lesiones en su cara y cuerpo. Y yo me fui a comprar y él me pasó a dejar a la casa y él se molestó y me pegó. ¿Qué mal le hacía a Isabel? Me amenazaba, me quería sacar los dientes. La orina en el cuerpo, en su cara, la encadena por todos los días mientras él sale a trabajar. A las seis de la tarde empiezan las golpizas. Es impresionante cómo tiene su rostro y su cuerpo. Nunca más te quiero acá, Isabel. Yo me voy a preocupar de ti, en la casa. Al lado del Mauri te quiero. Nadie se atreve a hacer la denuncia. Por ende, apenas vi el video, mi mamá llamó a Carabinero y partimos con otra vecina de acá al frente a buscarla y la sacamos, pero inmediatamente. Esta tarde fue el control de detención de César Gutiérrez por violencia intrafamiliar, donde Isabel compareció como víctima. Nuevamente, ella fue acompañada por sus vecinos y amigos. Pero yo también quiero explicar las razones por qué pasó. Yo también quiero explicar las razones por qué pasó. Yo también quiero explicar las ciencias. Desafiante y sin perderle la mirada a Isabel, al minuto de que la magistrada le preguntó la dirección a la víctima, nuevamente el hombre habló. Isabel, ¿qué te hace tu caso con ustedes? Sorpresivamente César Gutiérrez, quien trabaja en un colegio en Renca, quedó en libertad, con prohibición de acercamiento y firma mensual. Su intactable conducta y un informe médico constatando las lesiones de Isabel como leves serían los motivos de la decisión de la magistrada, quien otorgó 90 días de investigación. Por eso que al ver tanto a la víctima, la afectación que se encontraba, el miedo que tenía con respecto al imputado, también cuanto a las lesiones, el Ministerio Público entendimos que al menos lo único que pudimos pedir es la prisión preventiva. Es un tema de criterio. Criterio que claramente Isabel aún no entiende. Injusticia, se está a la vista, está a toda la vista, no va a decir nada. Que no lo quiero ver más, que haga su vida. Gracias. Y que me deje tranquila. Desgraciado, el viento desgraciado. Mira cómo regresaste en la cara del estadén. Tomo todos los días en la calle, así que por eso lo hice. No, no, me ha matido, pero me volví loco. Me volví loco, lo siento mucho. ¿Qué le podría decir a ella en este minuto? Que me perdonara, que lo siento mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Consería que su lesión es libre? Sí, porque no fue tanto. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género indicó que prestará asesoría legal para Isabel y coordina la protección y alojamiento para la víctima. Pero hoy está en la calle nuevamente y vulnerable. Sus vecinos la recibieron en sus casas. Bueno, es un caso brutal, por supuesto. Y una y otra vez vale la pena resaltar la actitud de los vecinos que no se quedaron de brazos cruzados frente a esta cobarde agresión. Y que finalmente actuaron. Queremos recordarle que usted puede denunciar violencia contra la mujer en el foro del CERNAM. Por favor, tome nota de esto. Es el 800-104-008. 800-104-008. Esa es una de las maneras de evitar nuevos femicidios en nuestro país. Esa es una de las maneras de los vecinos que no se quedaron en el foro del CERNAM.